Hola, soy Carla Sánchez, profesora de Vinyasa, Hatha y Yoga para el Embarazo y estoy feliz de estar hoy con Yoga Journal celebrando el Día Internacional del Yoga. Para que me conozcas un poquito, te contaré que yo descubrí el yoga cuando era muy pequeñita. Mi mamá, que era un poco un perro verde, empezó a hacer yoga y me metió a mí en un grupo para niños cuando tenía 10 años y desde entonces me ha acompañado de manera intermitente hasta que por fin afloró esa llamada a la práctica, siendo un poquito más mayor y me convertí en profe, algo que nunca me imaginé. Pero sobre todo el yoga para mí es una herramienta de vida, es un estilo de vida que me encanta compartir porque me ayuda, me acompaña, me da conciencia de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi mente, me conecta con mi entorno y me conecta contigo, me conecta con gente como tú. Para celebrarlo te invito a practicar hoy conmigo una clase de Vinyasa, va a ser dinámica, va a ser creativa, vas a poder celebrar tu cuerpo y también celebrar este día maravilloso. Que la disfrutes muchísimo. Namaste. Colócate al inicio de tu mat con los pies parados al ancho de las caderas. Sintiendo ese apoyo de las plantas bien firme hacia la tierra y como en sentido contrario la cornilla busca el cielo. Brazos relajados, cayendo, pecho abierto. Gira las palmas hacia adelante, abriéndote, abriéndote al universo, abriéndote a la vida. Como sea que venga y honrando este momento, honrando tu cuerpo que es tu hogar y te permite moverte, practicar, bailar, saltar, correr y hacer todo, todo lo que te gusta. Puro movimiento. Y nada, exhalando, lleva tus manos al corazón, al pecho, júntalas, baja un poquito tu barbilla y te invito a poner una intención a la clase de hoy. Busca tu sancalpa. No solo proyectando, sino reafirmando. Reafirmando lo que ya estaba en ti para despertarlo. Una vez que encuentres esa afirmación, repítela mentalmente tres veces. Sellala. En tu corazón. Abres los ojos. Elevas los brazos en círculo hacia arriba, llenándote de aire. Inhala. Exhalando, flexiónate lejos hacia adelante. Cabeza, cae. Alarga la espalda, manos a pantorrillas. Inhalando. Exhalando, caes, flexionas las rodillas y muy fluido, sigues subiendo. Redondita la espalda, brazos que cuelgan, sigue el movimiento de nuevo, arriba, brazos. Inhalando. Exhalando, te flexionas. Toca tierra o tobillo si no llegas. Manos a pantorrillas, alarga la espalda. Inhalas. Exhalando, caes, flexiona rodillas un poquito y sube, articulando la espalda. Respira como puedas, eleva los brazos. Llenándote de aire sin toca y exhalando. Volvemos a bajar, alarga la columna. Manos a tierra o a pantorrillas, alarga. Inhalando. Exhalando. Cae, flexionas las rodillas y fluido, 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 fluido. Seguimos subiendo. Una última vez, arriba. Inhala. Exhalando, te flexionas. Manos a piernas, alarga la columna. Inhala. Exhala. Cae, flexionas tus rodillas. Coloca las manos delante de ti a la altura de los hombros. Separamos los pies al ancho de la esterilla. Los deditos quedan ligeramente abiertos hacia afuera. Estira piernas. Estira, espalda. Inhala. Exhalando, flexiona y baja. Inhala. Estira piernas. Alarga la espalda. Y baja. Flexionando tus rodillas. Una vez más. Alarga la espalda. Inhala. Mira lejos al frente. Exhalando. Flexionas. Quédate mal hasta más. Si necesitas ajustar el ancho de la apertura de tus pies, si está bien, conecta los codos con las rodillas y empújalas hacia afuera. Palmas de las manos mirando hacia arriba. Tanto dando como recibiendo. Palmas de las rodillas y empújalas hacia afuera. Manos a tierra. Alarga las piernas. Vamos caminando hacia atrás para buscar el primer abu-muka de la práctica. Los dedos de tus manos están bien abiertos. Empuja activamente con ellas. Pies separados a ancho de las caderas. Pedalea. Punta. Talón. Movilizando las articulaciones de las piernas. Dándoles un masaje despertando. Vas parando. Juntas tus pies. Elevas la pierna derecha lejos. Arriba y atrás. Inhala. Exhalando rodilla nariz. Desplaza el peso hacia adelante. Son tres. Inhala. Arriba. Exhala. Rodilla nariz. Una más. Inhala. Arriba. Exhala. Rodilla nariz. Quédate. Mucha fuerza aquí. Redondea tu espalda. Brazos van despertando también. Cobran presencia. Miras entre tus manos. Traes el pie. Dedarte en un gran paso. Eleva los brazos arriba. Subiendo a la luna. Creciente. Fuerza en la pierna que está estirada. Inhalas. Exhalando. Manos a tierra. Entra en plancha. Llénate de aire. Exhala. Rodillas. Pecho. Barbilla. Te deslizas a una cobra pequeñita. Pernas firmes. Abre tu pecho. Bájalo. Apoya los deditos de los pies. Pervisar fría calores. Estirando tus brazos. Pervisar arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Tres respiraciones. Suelta mucho, mucho el peso de tu cabeza. Sigue respirando. Juntas los dos pies. Elevas la pierna izquierda. Lejos. Arriba y atrás. Contén tus caderas cuadradas. Lo ponemos en movimiento. Inhala. Exhala. Rodilla, nariz. Desplaza el peso hacia adelante. Inhala. Arriba. Exhala. Rodilla, nariz. Usa tu abdomen. Una más. Inhala. Exhalando. Desplázate hacia adelante. Quédate ahí. Curva la espalda un poquito más. Empuja con intención tus manos hacia la tierra. Mira entre las manos. Coloques el pie delante. Alaba tu espalda. Firme la pierna que está estirada. Elevas brazos y tronco. Subiendo alguna creciente. Llénate de aire. Manos a tierra. Pierna atrás. Entras en plancha. Inhala. Exhala. Rodillas. Pecho. Barbilla. Deslízate a la cobra. Una cobra un poquito más amplia. Inhalando. Exhala. Bajas. Apoya los deditos de los pies. Pélvis hacia talones. Pélvis arriba y atrás. Adho mukha. Tres respiraciones. Libera tu respiración si el cuerpo te lo pide. Separas los pies al ancho de la esterilla. Manténlos en paralelo y como antes. Pedaleamos. Flexionando una rodilla. Y la otra. Haciendo además una pequeña torsión de espalda. inhalando y exhalando. Exhalando. de mirada al frente. De mirada al frente. Malasana. Vas a colocar el brazo izquierdo por delante. Tocando el suelo. Mano derecha a la rodilla. Inhala aquí. Exhalando. Empújala. Y giras hacia la derecha. Nos quedamos. Dos respiraciones. Y como en toda torsión. Alargamos. Al inhalar. Y al exhalar. Tratamos de profundizar en ese giro. Hacia adentro. El abdomen. Creando mucho espacio. Para la columna. Inhala. Exhalando. Vuelves al centro. Ahora es el brazo derecho. El que cruza por delante. Mano izquierda. Se apoya en la rodilla. Estira tu espalda. Inhalando. Al exhalar. Gira. Haciendo otra acción. Con la mano empujando la rodilla. Para abrir el pecho hacia la izquierda. Respiramos. Inhalas. Exhalando. Vuelves al centro. Al agarra los brazos. Y manteniendo la misma apertura que tienes en piernas. Vamos caminando hacia una plancha. Con las piernas separadas como están. Mucha fuerza en tus brazos. Inhala. Exhalando. Bajas a Chaturanga. Puedes apoyar tres puntos. Puedes abrir a Cobra o a Urba Mukha. Inhalando. Exhalando. Feliz atrás. Adho Mukha. Cierra los pies de nuevo al ancho de tus caderas. Alinea el perro boca abajo. Suelta mucho, mucho el peso de tu cabeza. Juntamos los pies. Elevas la pierna derecha lejos, arriba y atrás. Fleximas la rodilla. Abre. Abre tu cadera manteniendo los hombros de frente. Y como hacíamos antes, lo ponemos en movimiento. Inhalas aquí. Inhalas aquí. Exhalando. Rodilla a codo izquierdo. Inhala. 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 Abre. Abre. Exhalando rodilla a codo derecho. Mira entre tus manos. Traes el pie delante. Eleva brazos y tronco. La pierna izquierda está muy firme. Flexionas los codos. Codo izquierdo por encima del derecho. Brazos de Garuda Saná. Tira tus manos hacia arriba. Abdomen muy firme. Quizá puedas abrir un poquito el pecho. Deshazas. Eleva. Inhalando. Exhalando manos a tierra. Entra en plancha. Inhalas. Exhalando tres puntos al suelo. O Chaturanga. Cobra o Urdva Mukha Svanasana. Pelis atrás. Abdomen muy firme. Svanasana. Tres respiraciones aquí. O puedes descansar siempre en la postura del niño. Juntas los dos pies. Elevas tu pierna izquierda. Pien flex. Siente como las caderas están primero cuadradas. Alineadas con el suelo. Fleximas la rodilla. Y dejas caer el pie hacia la derecha. Hombros de frente. Abre tu cadera. Siente toda la libertad que vas generando en esa zona del cuerpo. Conectada con nuestras emociones. Lo ponemos en movimiento. Inhala aquí. Exhalando. Rodilla a codo contrario. Al derecho. Inhala. Abre. Despacio. Exhalando. Rodilla a codo izquierdo. En plancha. En plancha. Inhalando. Último. Abres. Exhalando. Rodilla a nariz. Lleva el peso de frente. Mira entre tus manos. Apoyas el pie. Elevas brazos. Tronco arriba. Respira. Luna creciente. Flexionamos los codos. Ahora es el derecho. El que cruza por encima del izquierdo. Enróllate brazos. Enrolla tus manos. Foco y firmeza. Tiras de las manos. Quisiera de tu hacia arriba y hacia atrás. Extendiendo. Inhalas. Elevando los brazos deshaces. Exhalando. Manos a tierra. Dase un paso. Delante. Pies en paralelo. Sueltas el tronco. Manos a panturrullas. Alarga. Inhalando. Exhala y descansa. Dos más. Inhala. Estira. Último. Inhala. Alarga. Exhalando. Caes. Alarga tu columna. Sitúa las manos justo debajo de los hombros. Apoyando yemas en los dedos. Elevas la pierna derecha en split. Firme. Estirada. Caderas cuadradas. Es decir que quizá la pierna no suma tanto. Puedes alargar los deditos del pie o puedes tenerlo en flex. Lo que más te ayude. Inhala. Exhalando quizá puedas dejar caer el tronco hacia la pierna. Si esto es demasiado, te quedas en la versión anterior. Y si quieres desafiarte un poquito, puedes sujetar el tobillo con la mano izquierda. Intenta relajar el cuello. Mantén tu triste y tu mirada apoyada en un punto fijo. Manos de nuevo. Delante. Alarga la columna. Inhala. Exhalando. Las rodillas se flexionan y se encuentran. Cierra. Shiva squat. Inhala. Alarga. Exhalando. Recoges la flexión de Shiva. Inhala. Alargando. Exhala. Recoge. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a hacer una variación que me gusta mucho. Alarga la espalda. Firme la pierna base. Y puedes buscar equilibrio llevando los brazos hacia atrás. Muy despacito. Vamos estirando la pierna. Poco. Apoyas. Sube brazos. Luna creciente. Seguen la pierna de delante y ya echa fuego. Inhala. Ay. Exhala. Manos a tierra. Plancha. In. Exhalando. Tres puntos. Ucha. Durango. Cobra. O urpa. Muka. Trilisa atrás. Ay, ay, ay. Ardo. Muka. Toma una buena respiración. La pierna aquí. Exhala. Mira hacia tus manos y conscientemente, paso a paso, vamos a nuevo hacia adelante. Para hacerlo todo con la pierna izquierda. Manos a pantorrillas. Alarga. Alivia. Descomprime. Suelta. Inhala. Estira hacia delante. Exhala. Una más. Inhala. Alarga. Exhala. Te deslizas hacia tierra. Alarga tu columna. Se tuve a las manos justo debajo de los hombros, apoyando el yema de los dedos. Elenas. Ahora la pierna izquierda. Bien. Flex. Punta larga. Lo que sea más inspirador para ti. Tira. Tira de esa pierna, sobre todo lejos hacia atrás. Intenta mantener las caderas cuadradas hacia el suelo. Puedes quedarte aquí. O dejar caer el tronco. Hacia la tierra. Los codos se flexionan. Quizá quieras sujetar el tobillo, quedándote solo en dos puntos de apoyo. Es un buen equilibrio. Y estés donde estés, volvemos a colocar las manos debajo de los hombros. Alarga tu espalda. Inhala. Exhalando. Las rodillas se flexionan. Ciérrate. Inhalando. Alarga. Exhala. Reverencia de Shiva. Una más. Inhala. Alargando. Exhalando. Cierra. Permanece aquí. Puede que esta sea hoy tu postura o puedes buscar el equilibrio. Alargando tu espalda. Llevando los brazos hacia atrás. Atome súper firme. Vamos estirando despacito, despacito, despacito. La pierna izquierda atrás para tocar el suelo. Subir a la luna creciente. Qué rico. Inhala. Exhalando. Manos a tierra. Entras en la plancha. Bajamos las rodillas. Y llevamos amorosamente la pelvis hacia atrás. Descansando. Que te lo mereces. Recupera el aliento. Siente cómo están las piernas y honra esas sensaciones. Ese cuerpo tan increíble que tienes. Que te permite hacer tantísimo en la vida. Enhala. Desplaza el beso hacia adelante. Abre el corazón. Inhala. Exhalando. V. Invertida. Eleva la pierna derecha arriba Exhalando, rodilla, nariz Son tres, como antes Inhala, eleva Exhala, recoge Último, inhala, arriba Exhalando, rodilla, nariz Quédate Mirada a las manos, colocas el pie delante Firmeza en la pierna de atrás Alarga el tronco Arriba, brazos Seguimos en luna creciente Desplázate ligeramente hacia delante Para del impulso Traer la pierna Y cruzarla Para entrar en Garudasana Flexionas los codos Driz tiene un punto fijo Codo derecho ¡Uff! ¡Que me caigo! Por encima del izquierdo Si es demasiado lo de los brazos Podemos simplemente juntar las manos Delante del pecho Y respira Inhalando y exhalando Despacito, si puedes Te vas inclinando hacia adelante Cerramos Mucho equilibrio aquí Deshaces las manos Deshaces los pies Alarga la espalda Y mal ¡Uff! Exhala y cae Alarga la columna de nuevo Vas a colocar las manos debajo de los pies Si no llegaras con las piernas estiradas Puedes por supuesto Flexionarlas Y desde ahí Vamos dejando caer El tronco hacia adelante Con piernas flexionadas O estiradas Lo que puedas Respira Los codos se flexionan un poquito Cierra Llega tu cuerpo hacia las piernas Alarga la columna Inhala aquí Exhala Sueltas las manos Plántalas en el suelo Junta los pies Flexionas las rodillas Y puedes dar O dos pasos atrás O animarte a saltar A plancha Chaturanga Tres puntos al suelo Cobra O burba boca Pelvis atrás Adho boca Arriba la pierna izquierda Inhala Crece lado Exhalando Rodilla a nariz Inhala Arriba Exhala Rodilla a nariz Último Inhala Arriba Exhala Rodilla a nariz Quédate Mirada a las manos Llevas el pie Entre ellas Alarga tu espalda Alarga tu espalda Sube con seguridad Con control Desplaza Inclina tu tronco hacia adelante Un poquito Y de un impulso Y de un impulso arriba Cruzamos la pierna derecha Flexiona las rodillas Como si te fueras a sentar Flexionas los codos Y ya sabes Puedes llevar las manos al pecho Si es demasiado Hacer los brazos De garudasana Codo izquierdo por encima de la derecha Tiramos las manos hacia arriba Fija la mirada en un punto Y acuérdate siempre de respirar Es lo que sostiene tu postura Despacito Despacito Nos vamos inclinando hacia adelante Que esto es ingestionable Simplemente deshaces tus piernas Y llevas el tronco hacia el suelo Deshaces Deshaces tus pies Alarga la espalda Inhala Exhala Cae Alarga la espalda Hacia adelante Separa los pies Al ancho de la estirilla Gira los farones Un poquito hacia adentro Inhala Alarga un poquito más Exhalando Te flexionas Entrando Inmalasana Codos conectados Con rodillas Esta vez Juntamos las manos Frente al pecho Inclina tu barbilla Hacia el corazón Y cierra los ojos Reconectando Con las sensaciones De tu cuerpo Con tu respiración Y con ese sankalpa Que lanzabas al universo Al inicio de la práctica Llénate de intención Deja que tu segundo chakras Todistana Se abra Como una flor Suavemente Deshaces Las manos De nuevo Estiramos Piernas Dejando caer El tronco Hacia abajo Pies En paralelo Mueve la cabecita Hacia los lados Como si dijeras Que no Hacia delante Y hacia atrás Colocando como un péndulo Como si dijeras Que sí Vas parando Manos separadas A ancho de hombros Agarra Y nos agarra Y nos agarra Tu columna Conscientemente Damos pasos lentos Hacia atrás Para volver a casa A nuestra V Invertida Juntar Juntar los dos pies Elevas la pierna derecha Pian Plex La rodilla Se dobla Abre la cadera Hacia la pierna Mantén tus hombros Enfrente Libera tensión En la fascia En todos los ejidos Blandos Alarga Tu abdomen Y muy despacito Vamos a traer La pierna Adelante Como antes Para colocar Pie En el lado izquierdo De la esquadilla Rodilla En el lado Derecho Apoyamos La rodilla De detrás Vamos hacia La postura De la paloma Coloca Si es posible Las manos Más bien A los lados No tanto delante Apoyas el empeine Haz los ajustes Que necesites Y cuidado Con caerte de lado Mantenemos siempre La pelvis Centrada Expande El corazón Inhala Exhalando Te flexionas Hacia delante Son tres Inhala Abre Exhalando Exhala Flexión Uno más Inhala Abriendo Exhala Te flexionas Y si es posible Te quedas Apoya primero Los antebrazos Ve tanteando Con montes Tientes Alarga Mucho Tus cervicales Y puedes O quedarte Aquí O más arriba Si esto es Demasiado Hoy Puedes También Hacer una Pequeña Maldita Con las manos Y apoyar La frente Descansa Ríndete Inhalando Y exhalando Y exhalando Coloca las manos Abajo de los hombros Empujando los colores A subir Despacito Expande Corazón Ahora si el peso Se va hacia la derecha Apoyamos el glúteo Traemos la pierna izquierda Por delante Cruzando Apoyas el pie Y te aseguras De tener Los dos glúteos Bien pegados Al suelo Si esto no fuera posible Entonces Estiras La pierna derecha Delante Sea cual sea La versión De tu postura Alarga la columna Giramos Hacia el lado derecho Haciendo una torsión Y si se puede Bajamos Antebrazo Mano Deja caer la cabeza Y siente ¿Qué ocurre ahí? Despacito Te levantas Y sin modificar Las piernas Nos vamos hacia el otro lado Girando Y de nuevo lo mismo Manos a tierra Verás Que aquí hay más limitación Cabeza cae Vuelves Al centro Siente Tu espalda En posición neutra Deshacemos Las piernas Para llevarlas Hacia atrás Manos Vamos al inicio Del mat V Invertida Toma una buena Respiración Conmigo Y nada Exhala 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 Juntar los dos pies Eleva la pierna Izquierda Bien Flexa Larga Mucho Flexiva la rodilla Y desfascar el pie Hacia la derecha Abriendo tu cadera Firmeza en los brazos Hombros alineados Con la esterilla No giran No se abren Y desde aquí Vas a traer Como antes La rodilla Delante Colocas el pie En el lado derecho De la esterilla La rodilla En el lado izquierdo Vamos bajando Abre tu pierna Hacia atrás Y manos Más bien A los lados De la pierna Que está delante Apoyamos el peine Haz los ajustes Que necesites Observa Como está Hoy Tu lado izquierdo Seguro que es distinto A derecha Inhalas Exhalando Reverencia Inhala Abre Exhalando Bajas Una más Abre tu pecho Exhala Baja Y quédate Podrías Apoyar Codos Y antebrazos Si esta versión Es más amable Para ti O puedes Hacer una pequeña Maldita Con las manos Para apoyar La frente Ríndete A la fuerza De la gravedad Dejando que esta Opere En tus tejidos Más profundos ¡Vamos! 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 Manos abajo de hombros Con mucha suavidad Subes Articulando La espalda Expande tu corazón Una vez más y déjate caer hacia la izquierda para traer la pierna derecha adelante que cruza, apoyas el pie, asegúrate de tener bien anclados los glúteos, si esto no es gestionable, recuerda que siempre puedes estirar la pierna izquierda, sea cual sea tu versión de la postura, llevamos las manos hacia la izquierda, apoyándolas hacia el suelo, deja caer, a lo mejor puedes bajar el antebrazo, sigue respirando, haciendo esta torsión pasiva, relajando mucho, mucho las cervicales, volvemos despacito al centro, para girar ahora hacia la derecha, manos a tierra, sentirás que el rango es un poquito más corto, suavizas el cuello, la cabeza pesa, vuelves al centro, siente la espalda neutra, deshaces el cruce de tus piernas, siéntate ligeramente hacia adelante, dejando espacio atrás, para ir tomándonos ya, brazos extienden y nada, exhala, vete braver, quedaré bajando, articula la corona, fuerza en el abdomen, quédate ahí, por un instante, estira tus piernas, entrando en Ardha Navasana, son solo tres respiraciones, inhala, activa tu centro de voluntad, exhala, inhala, sonríe, exhala, último, inhala, exhalando, abraza tus piernas de mi pecho, apoyando, cabeza, balancéate a los lados, dando un masajito a la espalda, liberando la respiración, agradecidos ya por acercarnos al descanso, que nos lo hemos ganado, ¿verdad? separa tus piernas con las manos, y deja su peso, abriendo un poquito más tus caderas, como hacíamos en Malasana, palmas hacia arriba, pies en flex, siente tu cuerpo abierto, expuesto, generosamente y sin miedos, desde aquí sujetamos la cara externa de los pies, entrando en el bebé feliz, una postura que me encanta, empuja con los pies hacia las manos, y empuja con tus manos hacia el suelo, sentirás que esos empujes en direcciones opuestas, te ayudan a alargar el sacro, la parte baja de tu espalda, abre un poquito más, super apertura de caderas, y puedes quedarte aquí, o quizá hoy te apetezca explorar, y estirar las piernas, del todo, puedes cambiar la secución del pie, haciendo el ajuste que necesites, para acomodarlo, sigue empujando el sacro, hacia la esquerilla, alargando las lumbares, siente ese profundo estiramiento, que estamos dando, a las piernas, y lentamente vuelves a flexionar, los pies se juntan, juntar las rodillas con las manos, muy suavecito, para tus ingles, pies al suelo, separalos al ancho de la estirilla, abre tus brazos en cruz, palmas hacia arriba, inhala, exhalando, rodillas caen a la derecha, cabeza a la izquierda, torsión, super super suave, y restaurativa, que además, nos da un ligero estiramiento, al cuadriceps, trae las piernas al centro, centra también tu cabeza, déjalas caer ahora, hacia la izquierda, cabeza a la derecha, piernas al centro, estira una, estira la otra, manteniendo esa separación, mucho espacio, para tus caderas, para tu pelvis, los brazos se van, ligenamente hacia abajo, pero dejando espacio, en los costados, palmas mirando hacia arriba, siempre en actitud generosa, y abierta, te invito a recuperar, ese sankalpa inicial, para concluir esta práctica, repitiéndolo mentalmente, tres veces, sellando ese deseo, esa afirmación, esa proyección, esa proyección, que haces al universo, cuya respuesta, es recordarte, que lo que pides, ya lo tienes, siempre ha estado ahí, accesible, solo tienes, que recordarlo, inhala por la nariz, exhala, permanece un minuto, en silencio, tumbado, tumbada, recuperando la energía, en Shavasana, exhala, 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 toma una respiración profunda, exhala, como sientas, y empieza a mover deditos de pies manos, estirarte como el cuerpo pida o estetar incluso flexionamos las rodillas nos dejamos caer hacia el lado derecho quedando tumbados, encostados y con la ayuda de las manos empuja con la mano izquierda al suelo para subir con la espalda en redondo siéntate para cerrar conmigo este encuentro lleva las manos al corazón júntalas en Anjali Mudra inclina la barbilla y este es el momento de repetir tu Sankalpa tu intención tres veces mentalmente sella lleva tus manos a la frente descánsalas sobre ellas que tus pensamientos sean limpios certeros lleva las manos de nuevo ahora delante de tu rostro en la boca para que tus palabras sean asertivas honestas y de nuevo manos al corazón Namaste tenemos una bola de las manos sientas tiras en la fuerza y des se mueve a la frente con la cuerda las manos y des y des